Intentas deshonrarme. Soy el mejor samurai, no necesito tu ayuda. Lo siento. Padre, déjame luchar. Solo contra él. Sé que puedo vencerle, lo sé. Déjame luchar en el templo, para que todos vean cómo venzo al maestro chino. ¿Puedo vencerle? ¿Creéis que no sé defenderme? Yo podría con todos. Podría aniquilaros. Intentad matarme, si podéis. Chico, este no es el lugar para probar nuestras habilidades.